Tengo secuestrado al presidente, yo te hasta hincándole el diente, torturándolo con disolvente No eres tan valiente ahora frente a frente, esto no es pádel tenis Tu bigote quema como el sol de Fénix, este invierno esquiarás con mi polla y un bombín España contigo descubrió el zapping, te he preparado un cuarto con televisión incluso Y la naranja mecánica subtitulada en ruso, el tema de hoy es stop de abuso En globalización, no, de corrupción te acuso, manifestaciones tan desuso La peña pasa de política, solo quieren coca y vidas de oliva Y en la Moncloa están buscando un jardinero, adivina a quien llamó la secretaria Y tú enfermo, entro en la casa y comento, a la botella al bigote está en un furo con cote hinchao de comer cemento Me encanta pensar que mandaron un punk y con un se activiza por tu hija a la universidad No se casará, te lo aseguro, ¿tienes planes de futuro? Cancelar, hoy vas a cenar bromuro Señora botella, ¿quieres un culo como un cardo? Que la sueltes hora por hermanos Pablo O desea vivir conmigo en una esquina de chapina Fumando petardos durante todo el verano Como no paguen el rescate pronto Vayan buscándose otro tonto que gobierne esta nación de mongos Mientras le gustan los vídeos que le pongo Melody, R. Kelly, ¿es usted feliz? Supongo que sí Se me olvidaba, su raqueta y su chándala han sido donados al indigente del barrio Señor Malacara, está contento por gente como tú, Josema Y te he obsequiado con esta caracola con crema caducada Me cago en las fuerzas armadas Yo te atreo un tarro con hormigas, otro con mermelada A cada segundo que tarden de más Estos insectos devorarán tu carne Pero si tu sede pago Déjame sentarme al lado en José Mari Para hablar de negocios Eres paladrapo, no se quita Socio, esa mirada no me gusta nada Dile adiós a tu dedo meñique Y volvemos a empezar Hijo de la gran puta Una mansión a cada miembro del PP Es permitir que en la calle los policías abusen Por eso quiero que sientas La tensión de cada azucaracha En una cocina de un Kelly humilde Mira como se infla la ingle de tu mujer Pensándolo bien, puedo venderte por internet Lástima que todo sea un sueño presidente Tote, quítale la polla, lana de la frente ya Chúpamela Tengo secuestrado al presidente Diles que Tengo secuestrado al presidente Tengo secuestrado al presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrado al presidente Chúpamela Tengo secuestrado al presidente Diles que Tengo secuestrado al presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrado al presidente Yo soy Mari A.K.A. Bigota de la Ponderosa Ana Botella no es feliz, vive con una babosa Por eso es cosa de ponerte esposas pa' follar Tocarte con Javier Arenas Rulas con café del mar Sabes que solo somos similes de simples monos Látigos latiendo en lateral Ligados a tu lomo Si apaga el crono Se acabó tu tiempo Mañana el caché del concierto Lo paga el ayuntamiento Chúpamela Tengo secuestrado al presidente Ana Botella Ana Botella Tengo secuestrado al presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrado al presidente Tengo secuestrado al presidente Tengo secuestro 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 al presidente Gracias por ver el video.